De igual a igual, le proponemos un encuentro, de igual a igual, la tarde tiene movimiento, de igual a igual, con notas y entretenimiento, de igual a igual, volándose nos pasa el tiempo. Un ratito, vamos a charlar con ellos, pero ahora, sin duda, el grupo uruguayo que más ha viajado por el mundo, así lo presentaban otro día, en el Peñarol Don Budes de la Valle, recordamos épocas realmente hermosas. El aplauso enorme de la tribuna, usted en casa, aquí están los iracundos. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te quería ir pa' ti, y en ti quedó fallado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Gracias.